Continuamos con Ubelio Fernández, El Son de Cuba. Bueno, yo empecé a cantar desde chiquito en Cuba. Recuerdo que ayer en mi barrio se iba muy a menudo la luz y yo, para que no me diera miedo, me ponía a cantar. Y ahora compongo, grabo, mezclo, masterizo toda mi música urbana. Ahora estoy en cuartos de finales y no hay más que alegría y felicidad en mi corazón. Soy una persona súper bendecida por la vida. Mi novia está embarazada y ya en dos meses me va a dar a luz a mi primera hija, mi hermosa Luna, a la cual podré yo cantar muchas canciones. Esta noche vengo cargado de ilusión, ganas, amor y deseo de triunfo. Es por eso que voy a dejar todo en el escenario para pasar a la semifinal. Él es Ubelio Fernández, El Son de Cuba. Yo no tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Mi gente, es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Me quedo de pie porque me sorprendió la versión bien padrísima que hiciste. Gracias, gracias. A mí me encantó. Gracias. A mí me encantó también, muy original. Tuviste un momentito entre por andar arriesgándote tanto, te saliste pero momentáneamente del tono, pero es casi nada. Suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero yo decir algo acerca del amigo Bellio que me cae muy bien. Pero él no tiene la capacidad para ser las figuras que él quería hacer en esa canción. Es la neta. Una de ellas a mí sí me pareció que no le salió. A lo mejor en este momento no tendré la capacidad, pero algún día con ellos voy a hacer canciones y voy a cantar en escenario con ellos. A lo mejor contigo también. Ojalá no me va conmigo el día que quieras mal. Yo nomás te digo, no que lo hagas mal, porque luego a lo mejor yo entré con la pata mala. Sí le dijo que lo hizo horrible. No, 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 no. Le dijo que es muy bueno, dije. No, 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 no. Un sorvete. Malísimo le dijo. Tiri, seyen y ti. Yo dije que algunas figuras todavía no tienen lo que se necesita para amarrarlas. Es todo. Algunas figuras hoy no amarraron, pero sí tiene la capacidad. Con esa voz puede hacer lo que le dé su gana. Muchas gracias, muchas gracias. Suerte esta noche, nos vemos en un rato más. Nos vemos un ratico. Un gustazo tener talentos como él. Exacto. O sea, que usted bien, que usted calle, si usted hoy no hable. No, no. Ni hable. No, no, no. No le gustó. No logró. Esa rola, mira, ya hasta se la canto así a mi botella. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta. Esta, esta, Chupito. Esta, esa es la buena. Esta sí nos gusta. No, yo creo que tú muy bien, manito. Seguro. Nos vamos a chuparnos la botella después. ¡Eh, Chupito!